Sucedió hace una era, pero cuando me recuerdo, lo veo es verdad. Claramente esta figura misteriosa y enigmática fue testigo. En una noche de niebla invernal nos aparecen estos jinetes que me recuerdan de hecho muchísimo a El Señor de los Anillos, de hecho personajes como estos, caballeros oscuros y tal, te puedes encontrar uno si jugaste la beta. Parece que va a tener un papel muy muy importante en el juego, no solamente como enemigos que nos podemos encontrar simplemente en la noche. Un texto publicado en la página oficial de Nanko Bandai Europa nos dice lo siguiente. En una noche sombría en las profundidades del invierno, una bandada de asesinos desconocidos cruzó las tierras intermedias. En un ataque coetáneo, este vil pacto acabó con todas las vidas de muchos de los parientes de la diosa reina en todo el imperio. Estaban demasiado numerosos y demasiado dispersos para que su protección divina les salvara. Pues parece ser que con este evento de estos caballeros asesinos negros comenzó todo, o sea, fueron como los catalizadores de la ruptura del Elden Ring prácticamente. de hecho, ella nos dice aquí que cuando la runa de la muerte fue robada, los demidioses comenzaron a caer. Aparentemente, pues con esta runa, algo como que se rompe. Vemos a Godwin morir, caer, que fue el de los primeros en caer. Vemos que algo de su herida le sale, como que se le mueve hacia el ojo, convirtiéndolo como en algo, como en uno muerto. No se sabe si va a ser el mismo, si va a tener esta fuerza, como el control de él. Y como en todos los juegos de From Souls, bueno, o Souls mayormente, pues hay mucho lore oculto en los objetos. En algunos objetos de la beta te sale como que de Golden Order, no va a permitir que exista la vida, o sea, en la muerte, si es el ciclo natural, si tú eres mortal, a no ser que seas un demidio, tienes que morir, es el orden natural de las cosas. Al ser robada esta runa, eso se pierde y ya no hay control sobre la vida y la muerte. Todo está intermedio, por eso los demidioses pueden morir, pueden caer, pueden ser no se sabe si controlados por estos Undead o esta fuerza mayor que les permite vivir en la muerte. Y por esto también vemos muchos enemigos, esqueletos, personajes que parecen ser no muertos. Los vemos pues en el juego como tal. También hay, de hecho un detalle que me parece bastante interesante. El Godwin este, que vemos como caer, me recuerda muchísimo a un personaje que sale en el primer trailer, que tiene como el cabello largo y una herida en su espalda, que parece estar forjando algo, me recuerda un poco a este Godwin, no sé si se tratará del mismo personaje o no. En el castillo de Stormvale nos encontramos con Godric, el hermano de Godwin, quien comparte su título de El Dorado. Tras la muerte de Godwin, Godric parece haber suplantado dicho título, pero según algunas publicaciones de la cuenta de Elden Ring en Twitter, este parece no ser muy querido, es visto incluso como el débil. En una publicación se lee lo siguiente, la cosecha incesante de carne por todo Lingrave ha dejado a la tierra sedienta de Bengalta contra el rey injertado, se le dice el rey injertado por la cantidad de brazos que tiene adheridos a su cuerpo. De hecho, algunos NPCs que nos encontramos a lo largo del juego parecen no aceptarlo como el gobernante de todo lo que es Dorado. Este personaje nos va a enfrentar en el castillo de Stormvale. Otro personaje que también comparte la palabra God es el rey Godfrey, probablemente este sea el esposo y antecesor de la reina Marika y padre de Godwin y Godric y probablemente de los otros hijos de Marika. Debe tratarse de la imagen que vemos en la portada del libro de arte de Elden Ring, una figura cuanto menos imponente. Su memoria aún domina el subterráneo. Sí, últimamente han habido varias pistas de que al parecer en Elden Ring existe un reino subterráneo por debajo de todas las tierras intermedias al cual podremos acceder. Muchas de estas conjeturas simplemente son teorías, pero teniendo a George, a Martin por debajo, tejiendo todos estos hilos, podemos tener una trama bastante peculiar entre dramas familiares. No, 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 no. ¿Qué podrían los demigods esperar por ganar por la guerra? De la reina Marika, pues, no se sabe mucho, o sea, no se sabe claramente si fue asesinada, si está viva, si está muerta, pero su presencia parece aún estar presente en las tierras intermedias. Y hablando, pues, un poco más sobre Marika, su poder parece más venir, pues, de Elden Ring, el árbol de la tierra o el terra árbol, como queráis llamarle, ¿no? El Elden Ring, a la larga, pues, es creado con pequeñas runas, ¿no? Las runas están, las vemos esparcidas por todo el mundo. Las runas incluso son la moneda de cambio que vamos a tener en el juego, ¿no? Son, tú las puedes intercambiar por poder, por objetos, comprando los ítems. En sí, el Elden Ring es como todas estas runas conjuntas, es todo lo que le dan poder, pero al parecer el poder del Elden Ring viene de este árbol. Cualquiera que haya roto el Elden Ring aún nos ha mostrado, no parece estar presente en el momento en lo que hemos visto del juego. No sabemos ni quién fue, ni qué fue, cuál fue su propósito. De este caos solo surgió la guerra, guerra abierta y amarga que enfrentó sangre contra sangre y parientes contra parientes. El conflicto rompió un vasto y próspero imperio, un frágil y fragmento. Y por esto nuestra History Teller se cuestiona de quién, o qué, o por qué quisieron destruir el Elden Ring, o sea, ¿qué podría obtener de esto? Ningún bando por sí solo pudo encontrar suficiente apoyo para mantener una victoria decisiva. De aquí aparecen pues algunos personajes, quizá digamos que sospechosos puede ser. Entre estos pues puede estar Margit. Este personaje nos lo enfrentamos en la beta, en la beta cerrada. Nos aparece al final casi entrando a una especie de fortaleza de castillo. Él sale de un aura como medio espectral, amarilla. No parece tener forma realmente presencial o si la tiene. Al morir parece como esfumarse. Realmente esto solo son teorías, pero parece tener alguna importancia. Claramente sale también en el último trailer, vuelve a salir, dejando la corona. Como no sabemos si fue sirviente de la familia real, si estaba encadenado a la familia real, que tanto. Y por qué se opone tanto a que nosotros avancemos. Las marcas de maldición que llevaba desde su nacimiento fueron otra señal siniestra para la familia real. Esto se dice sobre Margit, que involucraba ya un mal augurio para la familia real. No sabemos si está encadenado con los jinetes de negro que aparecen también en las escenas. Si tuvo algo que ver con el robo de la runa de la muerte. Porque cabe destacar que al romperse el Elden Ring, este se dividió en varios fragmentos. Cada de mi god al parecer tuvo un pedazo, una runa de este Elden Ring. Pero la guerra ya fue tan devastadora que nadie surgió ganador. Fue tan grande el caos. Incluso en esta escena está increíble. Es tan impactante. No vemos... Vemos simplemente lo que parece ser el destrozo, ¿no? La caída de la última fortaleza. Quizás porque está muy cerca, parece que está muy cerca del Elden Ring. Probablemente sea el último lugar donde estaría la reina Marica, ¿no? ¿Qué podrían esperar que los demigods ganen por la muerte? Aquí nos encontramos con una escena realmente que me estremece, ¿no? Hablar de ella. Este personaje, ¿no? Malenia. La espada de Miquela. Se ve que va a tener una importancia enorme. Muy enorme en el juego. Quizás sea hasta uno de los últimos voces. Quizás. Algunos otros gameplays ya hemos visto como vamos a ser empalados. O sea, somos empalados por ella. Que tendremos que cruzárnoslas en nuestro camino. Obligatoriamente. Cosa que realmente me confunde un poco. Porque es que en otra parte de la página de Bandai Nanko. Nos pone que nosotros lucharemos junto al general Radan. Y Malenia, la espada de Miquela. Pero, o sea, no sé si es un error mío de la interpretación y tal. De que nos están diciendo que lucharemos junto a ellos. O lucharemos en el mismo espacio temporal que ellos. Esto es lo que no entiendo. Esta batalla ilustró que ni la fuerza ni la habilidad por sí solas serían suficientes. Para tomar el control de la totalidad de las tierras que Marika había unido. Aquí Malenia de Severed se ve como que... De hecho, esto es otro detalle curioso. Ella parece tener un brazo, no sé si dañado por algo de putrefacción o quizás algún tipo de enfermedad puede ser que se vea presente en el mundo. O sea, son otras como que dudas que aparecen. Parece tener su brazo como corroído al igual que otros personajes parecen tener algunas zonas corroídas como por algo. Esta gloriosa batalla de el conquistador de las estrellas y Malenia, la espada de Miquela. Tomémonos un minuto por favor para observar que hay un pequeño caballito entre las piernas del conquistador. Sí, un pequeño caballito. Pobre caballito por favor. Honor al caballito la verdad. Parece estar sufriendo. Imagina aguantar. Imagínate la fuerza que debe tener ese caballo para aguantar semejante peso. De verdad, respeto al caballo por favor. MVP, el caballo. Bueno, y ahora aquí seguiremos con el conquistador de las estrellas. Ya que yo estoy, tengo bastante hype la verdad por este sujeto. Ya que yo pues soy muy 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 fan de Bloodborne. Me ha encantado ese juego, me encanta de toda la saga Soulsborne. Es uno de mis favoritos la verdad. Hay muchas curiosidades sobre este lore, sobre este ser. Él al parecer puede controlar las estrellas, controlar la gravedad. Tiene una gran fuerza sobre ellas. Hasta cierto punto puedes ver hechizos en el juego que controlan, como que parecen lanzar meteoritos. Parecen tener un tipo de fuerza muy grande con el cosmos, con cosas exteriores. En algunas zonas del juego hay áreas que parecen curiosas. O sea, parecen tocadas por seres superiores o tal. O a lo mejor soy yo que me estoy flipando pues mucho la cabeza. Pero sí parece haber zonas. Como que tienen pequeños alienígenas. O seres que parecen no sacados de un reino normal. Sino que seres que parecen incluso sacados quizás de Bloodborne o cosas así. Me gustaría que existiera como una conexión espiritual aquí también, ¿no? Además de que en los universos de Dark Souls y tal estaría bonito. Es como un sueño mío que tengo. Ojalá. Pero me gusta que exista esa referencia. Que exista este señor que es proclamado el conquistador de las estrellas. Madre mía. Menudo, menudo pedazo de bestia debe ser. Y bueno, tal como dice aquí. Si el Elden Ring comandaba, ¿no? Mandaba a las estrellas. Y este señor las conquistó. Pues menuda fuerza tiene que tener también, ¿no? Como para estar casi ahí a la par de la fuerza del Elden Ring. Y pues bueno, estas cosas también me sugieren que está este tema del cosmos, ¿no? De las estrellas. No solo por temas de que yo estoy flipada, ¿no? Por Bloodborne y tal. Que me gustaría que existiera también ese detalle. Aunque no tuviese que ver con el universo de Bloodborne. Pero pues también me gustaría... O sea, estoy encantada de ver eso. Y al parecer sí, las estrellas sí van a tener algo importante que ver en todo el universo de Elden Ring. Porque en el juego también vemos como pequeños telescopios, ¿no? Están... Sí, son pequeños detalles. Y puedes observar también ítems que tienen como en sus descripciones. Que poderes que vienen del cosmos. De las estrellas. De una fuente mayor. Y parecía haber un cierto interés. Sobre todo en la hechicería y tal. Que provenía de este conocimiento cósmico. Me gustaría que nos enfrentásemos a Radan en algún momento del juego. Sería interesante que él fuese también un boss. O simplemente en esta escena vemos como que Malenia logra clavarse a sí mismo. O sea, saca la espada y ella misma impulsa su cuerpo a través de él. Para empalarlo, ¿no? Como que así atravesarle. Parece derrotarlo. A pesar de que nos cuentan que en ningún bando nadie salió victorioso de aquí. El detalle es que vemos que Malenia parece estar susurrándole algo. No sé si es un encantamiento. No sabemos si le está diciendo algo a Radan. Pero es que luego aparece una flor. Como una flor de loto, parece. Y lo que sí es seguro es que sí nos vamos a enfrentar a Malenia. Más adelante. No sé en qué punto. Bueno, obviamente sí debe ser luego de este enfrentamiento. Pero bueno. Ya veremos esto más adelante. Porque tengo muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas. Y que no tienen respuestas. Hay muchos más NPCs que me llaman la atención en el juego. Y tal. Lo que en este vídeo. Pues no me estoy enfocando mucho en ellos. Ya que todavía falta muchísimo del juego por ver. Y sobre todo van a ver muchísimos. Pero sí es cierto que hay una que me llamó más la atención que el resto. Entonces ya, ¿no? Que sale una de las imágenes en un tuit de la cuenta de Elden Ring. Y al parecer será una de estas, una doblas, ¿no? Que son, pues, a menudo es el papel de las personas que como que acompañan a la gente a superar la muerte, ¿no? A superar el duelo y a reconocerla como parte natural e importante de la vida como una etapa más. También está Alexander. Alexander me recuerda mucho al Caballero Cebolla, ¿no? Como la mayoría ya habían referencias sobre este mítico y grandioso Caballero Cebolla que nos acompaña a lo largo de Dark Souls también. Bueno, y he dejado la verdad lo mejor para el final. O lo mejor para mí. Lo que me causa como que más intriga en este trailer y en este juego. Pues está este personaje, ¿no? Está The History Teller, que también es mencionada como la bruja de la nieve en la misma página oficial, pues, del juego. No es una novedad para nadie que este personaje, esta muñeca de porcelana, nos recuerda innegablemente a Melina, nuestra doncella de la gracia. El rasgo más notable, por así decirlo, quizás sea que la bruja de nieve tiene su ojo derecho como una especie de grabado de runa y lo tiene también cerrado. Mientras, pues, que Melina tiene su ojo izquierdo cerrado. Y aunque esté en diferentes hemisferios, se pudiera decir que vemos en la imagen de The History Teller que es como una especie de espectro lo que tiene a su lado. Es como una especie de imagen espejo, ¿no? Uno de los diálogos que podemos tener, pues, con nuestra doncella es cuando le preguntamos acerca de ella, de su origen. Ella nos cuenta que ella está buscando su propósito. Me, I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the earth tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodilose. There is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden, yet can offer no guidance. Sometimes, I am no maiden. My purpose... Was long ago lost. Nos dice que esta es la razón por la que ella aún sigue viva. Que realmente lo que busca encontrar es ese su propósito. Pero que no puede morir, o sea, y no tiene cuerpo. Hasta, pues, lograr su objetivo. También se disculpa con nosotros, ya que nos dice que ella realmente no es una doncella. Que su propósito ya se perdió hace muchísimo tiempo. He hecho énfasis en este diálogo, ya que me parece interesante el conocimiento de que ella realmente no es una doncella. O por lo menos no por ahora. Así que no sería muy loco o descabellado hacer una asociación más directa con el de History Teller. Y Melina, y que realmente se trate incluso de la misma persona. O que simplemente Melina sea una especie de proyección de esta bruja de la nieve. Y, pues, bueno, la bruja de la nieve también, además de que tiene un parecido, ¿no? Muy notable con Melina. Además de su ojo, también están partes del cabello, de los tonos como de la cara. Y, bueno, igual posee cuatro brazos. Lo que indicaría que puede ser incluso una fusión entre dos personas también. Igual soy yo que me estoy flipando un poco. Pero me parece muy, muy intrigante el parecido de estos dos personajes. Nos cuenta que ella quiere que nosotros, o sea, como que nos induce, nos alienta a que nosotros nos alcemos con la corona. Que nosotros seamos el nuevo Lord del Elden, ¿no? El nuevo Elden Lord, por así decirlo. Melina más bien nos propone una especie de acuerdo. Nos dice que ella puede ser nuestra doncella. Siempre y cuando la acompañemos, ¿no? La llevemos con nosotros hacia el Eltri. Y, bueno, pues, no quiero que se me vaya mucho la olla. Pero otra cosa también que me parece bastante curioso. Es que lo mencionen en la página oficial. Ya como que ella es nuestra historieteller, ¿no? Este personaje, esta muñeca de porcelana. Es la bruja de la nieve. Y recordemos también, pues, que la noche terrible, ¿no? El asesinato de varios demigoses, de estos caballeros asesinos. Salieron a cumplir su objetivo. Fue una noche invernal de niebla. Quizás, ella cuando nos dice que nosotros nos alcemos con la corona. Lo hace con un tipo de sonrisa picaresca. No quiero decir que simplemente tenga que ser una villana. A lo mejor simplemente es un personaje neutral. Aparte que realmente, como dice su nombre, una historieteller. Pero no sé por qué sospecho que hay algo más como por detrás. No sería muy de locos, ¿no? No sería muy descabellado pensar que esta sea un antagonista. Y que se traten de la misma persona, Melina y ella. Incluso aunque no sean la misma persona. Que tengan algún como que punto en común. Que sean familia. Porque igual Melina dice que su propósito fue dado a través de su madre y tal. Por el Eltri. O sea, están conectados directamente con esto. Hay muchos detalles que obviamente no se saben aún del juego. Aún no sé si es que todas las doncellas también tienen ese tipo de conexión. También van a tener esa misma historia. Pero, ok, en fin, hay mucho, mucho, mucho por desvelar aún de este lore. Y así, inhabitamos un mundo fracturado. Esperando la llegada de la Madre Elden. Sin embargo, tú debes tomar el crown. Y ya casi es hora, Tiznado. De que te alces como el victorioso en el Elden Ring. Espero que os haya gustado, la verdad. Gracias también. Si lo habéis visto hasta el final, significa muchísimo para mí. Y aclarar también que muchas de las cosas que he dicho aquí todavía son teorías. No están muy aclaradas. Así que, por favor, perdón de antemano. Si te ha gustado el contenido, yo también soy streamer en Twitch. De hecho, primordialmente lo que hago es streamer en Twitch. Estoy empezando con esto de YouTube. Recientemente, quiero subir muchos más vídeos de Elden Ring cuando salga. Voy a intentar hacer un poco como mi playthrough. La estaré jugando también por ahí en directo en Twitch en cuanto salga el juego. Ahí estaré. Si me queréis ver, pues tengo una pequeña comunidad. Pero bueno, no me quiero enrollar. Y muchísimas gracias por todo, de verdad. A pasarla bien. Si te ha gustado el vídeo, pues deja el like. Deja el follow y espero verte por Twitch, eh. ¡Gracias!